Emotivo video, así reaccionaron los perros de Leal al visitar su tumba. Ha pasado más de un año desde que el país se estremeció con la noticia del asesinato del reconocido estilista S-Link category igual a category link data CMSI igual a 0 Mauricio Leal PS Link a manos de su hermano Jonir Leal. Quien también le causó la muerte a su madre, y cuyo caso e investigación se convirtió en el tema central de la opinión pública. El fallecimiento de Leal el 21 de noviembre de 2021 dejó un gran vacío entre sus familiares y varias personalidades de la farándula colombiana que lograron trabajar con él y ser testigos de su talento, pero también hirió profundamente a sus dos perros. Maito Niñito, que es en un principio quedaron desprotegidos de Remira también, S-Link category igual a category link data CMSI igual a 0 a un año de la muerte de Mauricio Leal. Famosos lo recordaron con emotivos mensajes PS Link. Las mascotas del peluquero fueron acogidas por un hombre muy cercano a la familia. Don Simón, quien desde el suceso se hizo cargo y para conmemorar un año de la gran pérdida decidió llevar a los perros al lugar donde reposan los retos de su anterior dueño y también realizar una ceremonia privada con un padre. En la página de Instagram arroba justicia para Mauro y Marlene se dio a conocer un video y varias fotos del momento en que los dos canes permanecen en la tumba de Mauricio Leal y Marlene Hernández y se muestran cómodos y tranquilos sin moverse del lugar. ¿Te puede interesar? S-Link category igual a category link data CMSI igual a 0 Jonier Leal pagaría 50 años por el homicidio de su hermano y su madre en la calera PS Link. Varios internautas utilizaron el espacio de los comentarios para enviar nuevamente sus condolencias y expresar lo mucho que los conmovió ver a las mascotas visitar a Leal. Ya están descansando de tanta agonía. Dios haga justicia en la tierra y en el cielo. Me parte el alma ver esto, y a su vez sentir el amor incondicional de sus mascotas, el amor más puro y real.